Yo arranqué más o menos a los cuatro años ahí en el club de mi barrio de San Carlos, que arranqué ahí, después ya me fui para los ocho, me fui para Juventud, que es ya un cuadro más para el centro de Boloña, vamos a decir, y ahí estuve hasta los diez. Después volví de vuelta para San Carlos, hasta los trece, y el último año me fui de vuelta para Juventud, y en Cancha Grande volví a San Carlos, y ahí pasé al profesionalismo, a Plaza Colombín. Estaba en un restaurante ahí comiendo con unos amigos, y por allá me llega el mensaje de Guille Padula, conveniero mío de Plaza, que me tenía que ir con él a las cinco de la mañana, que salíamos para allá para Montevideo, y después ya me pasaba una... yo primero no le creí, y tal, y después ya me llamó el gerenciador de Plaza, y que sí, que la verdad, y la verdad que no caía. La verdad que una emoción, dejé todo, la comía y me fui para casa a contarle a mi viejo ese, y la verdad que sí. En esta, en este Javi Saúl 1 final, el que menos se equivoca es el que va a ganar. Nadie va a querer ir a sacrificarse, nadie va a querer arriesgar nada, eso va a ser, yo creo que va a ser así, el que menos se equivoque va a ser campeón. Un año y medio ya que veníamos entrenando, y la verdad que desde el comienzo, ya hoy en día es un grupo muy unido, tanto en los futbolísticos como en persona. Yo creo que en un sudamericano lo que te hace salir campeón o lo que te hace avanzar es el grupo. A los clubes que me dieron que ser, como San Carlos, que fue donde arranqué mis primeros pasos, Juventud, y está Plaza Colonia, que sin ellos hoy no estaría acá. Y está mi familia, que siempre me está apoyando en todo. Cuando estuve, que quedé en la lista, me recibieron con una sorpresa allá en casa, con una fiesta muy grande, y a todos mis amigos y a mi novio. Gracias.